...que saludamos, que está creo que en Camarma de Esteruelas, en Madrid, en una asociación, además con un compañero muy especial, en la protectora de animales ALBA, Pablo Iglesias. Buenas días, buenas tardes ya por atender a la televisión pública. Primero, ¿qué hace ahí? Bueno, muy buenos días. Estoy aquí con una de estas asociaciones que, bueno, que hacen que nuestro país sea una maravilla. Si hay alguna razón para sentirse orgulloso de ser de este país es porque hay gente como la de la protectora ALBA que rescatan animales. ¿Me vas a permitir un momento publicitario, entre comillas, esta preciosidad, esta mastina, se llama Arequipa, la maltrataron de pequeña, casi no puede andar, la pobre porque tiene las patas de atrás lesionadas y están buscando una familia que la quiera adoptar. Ya veis que es una preciosidad que es buenísima. Si yo no tuviera tres fieras ya, me la llevaba a casa y necesita una familia. Decía Gandhi que el progreso de una sociedad, que la grandeza de una nación se mide por cómo trata a los animales. Y yo creo que tenemos todavía mucho que aprender y que tenemos que crecer mucho como país porque no se puede consentir que se siga maltratando a perros y gatos como se hace en nuestro país. Ya está bien de galgos ahorcados, ya está bien de desaprehensivos que hacen daño a los animales y creo que cuidarles y hacer leyes para cuidar a los animales es trabajar para que nuestro país sea mejor. Vemos ahí a esas criaturas, a ese perro que además tiene muy buenas pulgas por lo que se ve. Arequipa se llama y es buenísima. No puede andar bien, pero es buenísima. Pero también le digo que donde caben tres, comen cuatro. Puede ser, puede ser. A ver qué me dice Irene, pero no sé si cuatro ya van a ser muchos. Pero es tan buena... Bueno, señor Iglesias, primero le pregunto por...